El Canelo Es el estado de Veracruz bronco y alegre por excelencia, donde se bailan los zones, de preferencia con motivo de fiestas familiares, santos, casamientos y bautizos. Uno de estos es el Canelo, donde los coqueteos que ejecutan las mujeres insinuándose a sus parejas hacen de este son uno de los más picarescos de esta región. El Canelo 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 El Amigo Moro El Canelo 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 El Canelo